¡Ya hemos llegado a nuestra cabaña! Tengo que deciros una cosa ¡Hola! ¿Dónde está el guagua? ¿Dónde está el guagua? Guagua, guagua ¿A qué sabe? ¿Veis que los flamencos cuando nacen Cuando son bebés? No son Hola, esto es la cueva Buenos días Oscar, ¿dónde estamos? En el tren rollo ¿Dónde estamos? En el tren Les voy a enseñar la otra mitad de la familia Que la tenemos por ahí Espérame aquí, ¿vale cariño? ¡Hola! Nos hemos dividido Es que el gordete no aguantaba más A ver Pues eso Que nos hemos venido de escapada Mi hermana y yo Con la tropa A ver qué fin de semana nos espera Ya hemos empezado medio mal Ya hemos empezado medio mal Siempre nos tiene que pasar algo Yo siempre que cojo el ave Lo cojo O sea Sebas Y bajamos el coche Lo aparcamos en el parking o lo que sea O esta mañana por ejemplo Nos ha dejado Sebas Y entonces ya bajamos esa escalerita Y enseguida estamos en la puerta 1 Y enseguida estamos en la puerta 1 Bueno pues mi hermana Como ha venido en un metro O en tren Estaba en la puerta 1 De cercanías Bueno 5 minutos para que salga el tren Hemos entrado a las últimas Casi perdemos el tren Y al final ya hemos tenido que entrar Del control Mira mi hermana lleva los billetes Ella entro por una puerta Y yo entro por otra Encima yo Con Héctor en el carro La maleta Oscar por ahí Casi perdemos el tren Encima hemos tenido que dejar Medio carreto del stock En la parte de arriba Allí La maleta Arriba del todo Que no podíamos mi hermana y yo con ella Y las ruedas En otro lado Pero me han tenido que ayudar Dos chicos Al final hemos tenido que sacar Todo a hacer un C3 y tal Y al final he acabado diciéndoles Sois ingenieros No Se han reído Se han partido de la risa Porque era de ingeniero Pues es que hemos tenido que hacer Una labor de ingeniería Porque no cabían las ruedas Del estoque En el maletero Mi hermana al final Con Héctor se ha tenido que ir a otros asientos Que esos asientos están libres Pero no son nuestros Porque nosotros tenemos estos dos Porque Héctor se quería dormir Se había levantado a las 7 menos cuarto Y nada Ya ha caído Y ostras está Que sí que no Que sí que no Todavía no estoy un rato largo Porque Son las 11 menos 10 Y llegamos a la 1 Ha caído Dos dedos Nos queda una hora y media Vamos a ver que No está mal la cosa Al más nos espera un día Adiós 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 No le decís adiós 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 Ya estamos aquí Que nos hemos dicho Donde venimos Que venimos de acampada Nosotros que somos más de ciudad Que yo que sé Venimos de acampada Con una maleta De ruedas Y un carrito Un carricoche ¿Quién dijo miedo? Pasa nada Ahora vamos a coger un taxi Como buenos Campistas Que son mosa Vamos a grabar nuestra supercabaña Hola Oye Vaya pedazo de cabaña ¿En esa? Sí Toma ya Eh ¿Y tú dónde vas a dormir? Pues en esta mamá ¿Contigo va a dormir Héctor? Sí Eh ¿Y tú dónde vas señor? Ya hemos llegado a nuestra cabaña Hemos llegado los últimos Como siempre Pero bueno Pero es que salía a la vez a las 9 O sea que es que no podíamos hacer otra cosa Os prometo que nosotros que ya hemos llegado antes Y esto está super cerquita Estamos en Coto de la Isleta En Puerto de Santa María Es un centro de educación ambiental Y tienen todo esto montado para los niños Que te puedes morir Les encanta A ver Yo reconozco que no soy nada de camping Ni de tiendas de campaña Ni nada Solamente hemos ido una vez Y no me ha gustado nada Mi hermana sí que suele ir bastante O ha ido más veces Pero a mí no me gusta nada Pero ¿Cómo es esto de bonito? Por favor Ahora les voy a enseñar un poquitín Porque todavía no nos hemos ni instalado ¡Hola! ¿Pero quién hay ahí? ¿Por qué te da miedo? Es un tobogán ¿Qué le has dicho al abuelo? ¿Qué le dices? Que ahora me voy a ir aquí ¿Vale? No me voy a ir a tu casa No, pero si le vamos a comer ¡A tal vez! Ahora tienes que llamar a la abuela No, la abuela no está Sí, sí está Me ha dicho que la llames Venga, llámala Llámala No, no está La abuela ¿Y dónde estás? Está trabajando ¿A papá? No, a papá no ¿Al tato? Papá está trabajando también ¿Y el tato? Está trabajando al tato Yo no sé si es el hambre o qué Pero qué bueno estaba todo Mi miga Hemos dejado Y de postre Helado ¡Olé! ¿Y este niño cómo está comiendo? ¿Estás comiendo bien o mal? Regulín estás comiendo Regulín, regulín Regulín Porque Óscar pasa de lentejas Ya os he contado que las legumbres No Se está comiendo el puré de su hermano Porque su hermano se ha tirado por el trozo de tortilla de mi hermana Entonces ya estamos haciendo un batiburrillo aquí Tremendo Pero yo he comido muy bien Así, así, a ver Héctor, ¿quieres? Sí ¡Ay, qué frío! ¿Vas a jugar con los números? ¡Hola! Venga, que os van a decir un número y hay que buscarte Pero vamos a ir ¡Tremendo mío! ¡Tremendo mío! ¡Tremendo mío! ¡Tremendo mío! ¡Númerito número mío! ¡Eh! ¡Número, bueno! ¿Qué número es? El uno El uno Venga, tira dos muy puertas Hola ¿Dónde está tu nariz? Es que me lo he encontrado con la nariz pintada ¿Eh? Porque yo mientras tanto me hice una charla Y les han estado pintando la cara Han estado bailando Han estado con los títeres también ¿Qué más? ¿Qué más han hecho? Han hecho un montón de cosas Mientras tanto les he dejado con mi hermana ¿Y sabéis lo que me ha pasado? Que ha habido un niño aquí de la acampada Que se ha quedado dormido y no tenía un carro Y le he dejado mi carro Ahora como tres horas Y no sé dónde está el carro Me voy a ir a buscar el carro Oye, qué guay esto de la acampada, ¿eh? Acampada, ¿eh? Para los que somos de ciudad Todo esto de ver animalitos Has visto un tejón Has visto un... ¿Cómo se llama? No se llaman los lagartitos Estos chiquititos Pues eso Ha visto un montón de bichos Y no veas cómo le prestaba atención a los bichos ¿Eh? Hay que calcar este coche ¿Qué estáis haciendo? Oscar, ¿qué estás haciendo? Por aquí hay uno Por aquí hay uno que está muertito de sueño Y no hemos ni cenado Hola Hola Dime, ¿dónde está el guagua? ¿Dónde está el guagua? Gua, gua, gua Hola Hola Y el hermano también está muertito de sueño Porque está haciendo la actividad Y está Que se cae de sueño Todavía queda cenar Mírale, qué amoroso él Para mí, como... ¡Claro! 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 ¡Oh! Venga, venga, venga Va muy bien Muy bien Arriba Ala, venga Buenos días Ayer ya apagamos las pilas Se gastaron O sea, se quedaron dormidos en dos segundos Tardaron, Lorenz Dos segundos tardaron en quedarse dormidos Y además, los dos en la misma cama Conmigo, cosa que nunca lo habían hecho Estaban Reventaditos, ahora eso sí Siete y cuarto Héctor, arriba, ocho Oscar arriba, para que van a dormir Un poco más, total, si el desayuno Era las nueve, para que vamos a dormir Más, así que nada, vamos a continuar El día, hoy nos queda poquito aquí Buenos días Buenos días Porque Nuestro tren sale a las Dos A las dos Entonces de aquí nos tendremos que ir a las doce y veinte Una cosa así, aunque estamos al lado Vaya a ser que lo perdamos, nos da miedo Así que Pero bueno, hay gincana Así que la gincana de los pequeños la va a poder hacer ¿Cómo olía la planta? ¿A qué olía? Anda Olía muy bien, ¿eh? ¿A que sí? A gusanitos Así, naranjitos Bueno, vale ¿Los qué? ¿Los qué? ¿No te he oído? ¿Los qué? ¿Los qué? Un poquito más viejo ¿Un poquito más viejo los gusanitos? ¿Qué es la planta? Ah, no lo sabía yo No, te han oído Más fuerte Que no te esperan los mayores ¿Por qué? Pero no es que Es que las monitoras no te han oído ¿No se lo has dicho a ellas? Díselo a ellas, venga Dile No te oye la monitora, ¿eh? Dos perros, un gato, dos flores Dile monitora, espérame Perdón, que me deja uno Espérame, por favor No, no te oye Más fuerte ¡Ve, vamos! Ah, mira, hemos cambiado Hemos perdido un pájaro y ahora tenemos un pájaro ¡Hala, pues sí que se ven! 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 Cuando nacen, cuando son bebés No son naranjos Ni brositas ¿Qué has hecho? ¿Lo has chupado? ¿A qué sabe? Sí, claro, lo puedes chupar Se llama salado ¡Ay, tú no tienes! ¿Quién más no tiene oquita? Yo me lo voy a comer Ya está ¡No me lo voy a chupar un poquito! ¡No me lo voy a chupar! No pasa nada, cariño Si no nos movemos, no nos acena A ver, Oscar ¡Qué bueno! Ya está, no lo chupes más, ¿eh? Que ya no va a tener sal Ya no tiene sal, Oscar Ya, pobre ¿Quiereis? ¿Puedes probarla vosotros también si queréis? ¿Que tú quieres un caracol? Por supuesto, yo te busco un caracol Se ha independizado y ha dicho Te voy a trabajar más grande Mira, vamos, venga Vamos a buscar ¡Cógelo, Oscar! ¡Cógelo de ahí! ¡Qué guay, eh! ¡Mira, tranquila! Que no tiene nada, cariño Está vacío ¿Qué es eso, Oscar? ¡Mira esta parte! ¿Qué es? Ay, qué bonito Son zig-zag así, chiquito Parece otro mini caracol dentro Oye, ¿qué te ha pasado ahí en la rodilla? A ver, cuéntame ¿Qué ha pasado ahí en la rodilla? ¡Oh! ¿El agua? Este panorama tenemos Yo en el suelo Como siempre, sirve a cabo en el suelo Vean mi labio Está fatal Aquí el señor Ocupando todo el viaje Todo el asiento Como el día se ha dormido Ya se ha despertado Pues nada Necesito Y más sabéis que Que ha debido haber un problema de señalización O algo así Nos han dicho Y Llegamos con una hora de retraso Y están reventados Todavía nos quedan dos horas de viaje Vaya fin de semana El vlog lo he grabado un poco mal Porque No dábamos abasto Había muchos niños Muchas actividades Yo me tenía aquí a un lado con uno Mi hermana al lado A otro lado con otro Lo hemos grabado un poco así Luego ayer estábamos súper cansados Por la tarde Bueno, bueno Pero la verdad es que lo hemos disfrutado Fenomenal Nos ha venido Súper guay A ver qué tal mañana Con la vuelta al culo Le da el duro Mira Algunos me preguntáis Que qué es el duro Es esto Esto es lo que no le he mandado al cole Porque esto lo chupa Mira, de hecho Acá se acaba de comer una galleta de chocolate Y mira dónde está el chocolate Esto luego me toca frotar Para quitarlo ¿Cómo le voy a mandar con esto al cole? Ya de por sí que es una mierda Pues ha cogido muchísima más porquería En el cole Y se lo da Mira, a ver ¿De quién es esto esto? ¿De quién es? ¿Eh? ¿Es de Oscar? Dáselo, dáselo Dáselo a Oscar Dáselo, cariño ¿De quién es esto? ¿Eh? Es tuyo Ya hemos llegado Por fin Tenemos que haber llegado a las 5.45 Hemos llegado a las 7.45 7.30 ahora mismo, eh Bueno, pero Hemos O sea, ahora desde Hasta que hemos salido y todo 7.45 No os digo Cómo iban los niños Ya, bueno Se han portado muy bien La verdad Pero Ya ahí O sea, estaban histéricos O sea Es que además No sabemos por qué Pero iba todo Cada dos por tres se paraba Pero en medio de la nada Se paraba el tren Pues nada Así que Muy bien El viaje De cinco horas y pico Así de regalo Para llegar La verdad es que los niños van Súper cansados Yo también Mi hermana Creo que ha decidido No tener hijos Después de Después de este fin de semana Decidió no tener hijos Que es intenso Que cansa un montón Pero la verdad es que lo hemos pasado muy bien Así que Nada Ahora llegamos a casa Baño Sobre las siete y media Baño Y te digo yo Que a las nueve Tengo la cena hecha A las nueve Están durmiendo Y si me apuras Yo también Adiós 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 Adiós